Hola, hola, un saludito para todos. Venimos aquí llegando a un turist centro que se llama Tres Ríos. Estamos con nuestra amiga Carlita del Salvador 100 de un presente, siguiente destino. Y pues ella me ha traído acá a este lugar. Este lugar es bien bonito, amigos, pues aquí le andamos mostrando aquí a nuestra mermita del Salvador, Usuluteco, enseñándoles. Este lugar es bien bonito, es un tris río, es un río grande que se divide. Pues ya le vamos a mostrar aquí a alguien que nos diga por qué se llama la historia de Entre Ríos, ¿verdad? Hay un río, cómo decirle, que es donde baja agua calientita. Y ya me cambió el Salvador, soy youtuber Usuluteco. Aquí tiene una historia esto, mire, cada palito dice, mire, copotero, familia, y ahí está, mire. Oh, ya. O sea, cada árbol tiene su historia. Sí. Bueno, vamos a continuar acá, verdad, llegando con mi amiga Carlita. Miren, 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 esos palitos que cortan lo que es, lo ocupan para Semana Santa, miren, son aquellas boladitas. Para las palmeras. Para las palmeritas. Ajá, para el día de Ramos. Ajá, el día de Ramos. Y como pueden ver, como pueden ver, miren qué belleza, miren, miren, aquí es agua, es un rillito que va a pasar, de agua nacida, miren qué bonito, y se siente una frescura de esta naturaleza. O sea, miren, miren estos árboles, cómo son sus raíces, vean qué belleza. Y ahí, pues, esta es la entrada, vamos entrando ahorita a lo que es aquí, al turist centro Tres Ríos. Vengo a conocer, me trae, vengo con mis amigos de El Salvador Siguiente Destino. Pues, y aquí estamos viendo la belleza, la naturaleza, la belleza que tiene nuestro El Salvador, verdad. Como les digo, ando mostrándoles lugares bonitos de nuestro querido El Salvador. Y para ustedes, verdad, porque acuérdense que todos no conocemos nuestro país y el país tiene lugares hermosos, bellos. Y miren, también hay fruta, ahí están los manguitos, ricos manguitos. Pues, vamos a conocer el turist centro Tres Ríos. Aquí vamos mostrándoles la entrada, y en entrada, pues, hay belleza, hay mucha naturaleza, hay fruta. Vamos, 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 vamos. Qué bonito, esto está bellísimo, verdad, qué frescura, qué paisajes tan bonitos y hermosos. Y el clima está bien rico, miren qué, qué lindura. Bueno, y aquí andamos ya en el turist centro, llegando, hay un merendero ahí, y pues, aquí hay piscinas. Estas ahí son las piscinas, estas son piscinas de niños, ahí es una piscinita de niñas, de niños, pequeñita. Y vamos a ir a ver ahí al otro lado, pues, ahí está bonito este lugar. Esta es otra piscina, esta también es para niños. Pues, aquí andamos en el turist centro Tres Ríos. Pues, miren qué belleza de peces que hay acá. Pues, vamos a continuar aquí mostrándoles lo bonito que tiene este turist centro Tres Ríos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta zona es para niños también, o sea, solo hemos hallado piscinas solo para niños, pero hay también para adultos porque allá estamos viendo un tobogán, es el viadito. Esta es la piscina de donde están los toboganes, como pueden ver hay dos toboganes. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Y allá hay otras piscinas Allá está otra piscina Sí, estas son las piscinas termales Las termales, las aguitas calientes Aguitas calientes ¡Ah! Ya vamos a ver cómo lo tenemos allá Allá está donde sale un un este, donde sale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lo brillaste ahi! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, bella Pájame ¡Liha! ¡Fui! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!